¡Lucha! Que dicen que su casa es mentira Nosotros desde que somos Black Family Estamos aquí Así es que no se vengan a colgar Otros luchadores de que este es su casa mentira Nosotros somos los verdaderos dueños de este hogar Escobría mucha calidad arriba del ring Una projiza extrema que se está dando reciénmente a conocer En el ámbito independiente Unos guapos que cuentan con su vida de experiencia Pero sin duda alguna El acoplamiento que tiene la secta siempre se hace presente Ya tú lo dijiste La calidad está con nosotros Ellos tienen muchos novatos como Chris Stone Jr., el niño hamburguesa La projiza también es una nueva generación Son nuevos, son buenos Pero no tienen la calidad ni la experiencia que tenemos nosotros Nosotros a donde vamos siempre demostramos que somos lo mejor Y ya lo dijo Cuervo, Nesa en nuestra casa Cuervo, la gente donde se paran, arena donde van, arena donde los programan Siempre les tienen mucho cariño Mucha gente les dice Escoria que fueron su infancia Que grandes recuerdos al lado de ustedes Sí, pero en realidad eso no nos importa Lo que nos importa es destruir a nuestros rivales Sea quien sea, llámese como se llame Así sea Dr. Wagner, Elia Park, Cibernético Quien sea Nosotros estamos aquí para destrozar ídolos Recuérdenlo bien Nosotros somos su verdadera pesadilla Muchísimas gracias señores